¡Oh! ¡Claro que sí! ¡Es viernes! ¡Oh! ¡Oh! ¡Sí! ¡Claro! Y hay vida, hay vida, hay vida en la panza de la primera dama, ¡claro que sí! ¡Dale, eh! ¡Hasta abajo, eh! ¡Hasta abajo, papi! ¡Claro que sí! Salchicha con puré, que vivan los novios y todas esas cosas lindas, porque es viernes y es día de joda, ella fue. Y si no, miren la energía que trae ella, the one and only, mi cuequiper de gran, Tuti F. ¡Buen día! ¿Qué haces, amiguita? Hola, Reines. No perdes tan hasta abajo que el piso se puede llegar a romper, ¿eh? No, olvídate. Ni mi espalda ni te cuento. Sí, sí, sí. Así que no, no. En verdad se te puede romper la cadera, pero no te lo quería decir. Quédate súper tranco aquí. Si hay algo que aprendís a no hacer cosas que estén fuera de mis alcances físicos. Sí, total. ¿Qué cosa, no? ¿Qué cosa las caderas y la gente grande? Uno... Es la dolencia más grande, yo creo, de la gente que es mayor, la cadera, ¿no? A mí me pasa que me duele un poco más la espalda que la cadera, pero... Bueno, va bajando, amiga. Mientras más grande te haga, va bajando. Es el principio del fin, me estás queriendo decir. Sí, sí. Que te duele la espalda es que todavía sos joven. Después te empieza a doler la cadera. Bueno. Bueno... Así que sentite bien por ti misma. Genial. Me siento joven. Sí, sentite joven. Un ratito más. Aprovecha, aprovecha, claro. Me encantó. Además es viernes, ¿eh? Es viernes. Uy, lo que estaba esperando es escuchar esa canción, boludo. Uy, sí, amiga. No sabés las ganas que tenía ya ayer de arrancar el programa y que empieza a sonar la cortina de viernes. Pero era jueves. Pero era jueves. Sí, faltaba hasta un día. Pero cuando arrancó el programa ayer y no sonó viernes, dije, ¿qué está pasando? Sí. Carajo pasa. A mí me pasa algo muy particular con los jueves, que es el día que más tarde me voy. Entonces ni siquiera tengo ese margen de decir, ay, bueno, por lo menos es jueves. No te podés ni confundir. ¿Entendés? Mi jueves termina a las nueve de la noche, para lo cual lejísimos de poder decir, ay, bueno. Por lo menos ya es jueves, ¿viste? Como, ay, ya es jueves. Viste esa gente que dice, ya es jueves, no. O sea, es muy eterno mi jueves. Yo tengo algo similar, porque yo me quedo, ayer otra vez me quedé escribiendo como todos los jueves y viernes, lo del domingo, jueves, viernes y sábado, laburo para el domingo, el programa del domingo. Y los jueves y los viernes son los peores días de la vida. Entonces, los peores días de la vida. Domingo es el peor día de la vida. ¿Quién se levanta un domingo a las nueve de la mañana? ¿Vos? Yo creo que soy un imbécil. Pero hay gente que no. Workaholic. Sí, sí, efectivamente. Nada, todo sea por el compromiso que tenemos con la información, amiga. Eso es lo que somos, ¿no? Periodistas. Qué bueno que yo no tengo tanto compromiso con mi formación. Zafaste ahí. Oye, las tapas. Te cagué con la tapa del mate, ¿no? Me di cuenta recién. Sí, a vos también un poco te cagaste. Acá, hay que decirlo, cada uno tiene su tapa del mate. Pero el tema es que si vos me pones tu tapa, si vos pones mi tapa en tu mate, no pasa nada. No funciona, pero el tuyo no funciona. El mío se cae. Efectivamente. No combinan, amiga. No combinan. No. Mi tapa con tu tapa. O sea, se me cae el matecito. Qué cosa terrible, viejo. Qué cosa terrible. Bueno, che, ayer, Cítrica Radio Nocturna con Civilización a Barba y con After Cheybonks. Sí. ¿Cómo estuvo eso, amiga? Estuvo hermoso. La verdad que en Civilización o Barba, bueno, estuvo Manu Basile, que hubo ahí como un conflicto medio armado, porque el lunes Barba Roja estuvo en la TV pública, en Altavoz, donde estuvo Baru. Balute Aldo, nuestra amada Balute Aldo. Sí, me suma por otos. No me puse celosa porque yo también haría lo mismo con Balute Aldo, pero en el Instagram de mi novio está Balute Aldo y no yo, pero no importa. Sí, vamos a dejar pasar eso. Vamos a dejar pasar eso. Y por supuesto, Manu Basile, un periodista muy profesional, columnista de Civilización que no Barba, amigo de Barba Roja, no lo votó a Barba. Me está jodiendo. Traición. Traición. En realidad habla muy bien de Manu Basile. No, ¿cómo? No voy a decirlo. Para mí igual era medio de Barba, pero bueno, CTZ es un guachín que la tiene bastante clara. Sí, es crack también. Así que, bueno, nada, Manu votó a CTZ y Barba se la pudrió al aire. Y muy bien, Barba Roja es lo que esperaba de vos. Sí, Barba se la pudrió al aire. Estamos hablando del freestyler campeón de la provincia de Buenos Aires. Eso por un lado. Y después estuvo la flamante entrevista a Bid, que es lo mejor que hay. De hecho, ya la invité a que se aloje en casa. Fue tipo, Barba, vos te vas al tijón. Bid alojada en casa cuando venga de Mendoza, Mendocina ella. De Mendocina, claro. Y por supuesto, clasificada a la nacional de Red Bull. Así que en cualquier momento la vamos a tener en estos post. Súper interesante ella y todo lo que tenía para decir. Así que fue una muy linda nota. Me perdí quién ganó el manzana de carne en After Cheybongs ayer. Mansur, por supuesto. Y por supuesto, era cantado un poco. Este fue un cabeza a cabeza. O sea, por lo general hay como un repertorio un poco. Uno que pica muy arriba siempre. Y hay un repertorio más amplio. Por lo general hay tres, cuatro candidates. Este fue un mano a mano entre Aníbal Fernández y Mansur. Estaba peleado igual te digo. Estaba muy peleado. Muy peleado. Pero ganó Mansur. Sí, sí, bueno. Acá era un poco cantado también, ¿no? Sí, sí, sí. Era un poco cantado. Él es medio con forma de manzana. Entonces, él es casi una manzana de carne por sí mismo, digamos, ¿no? Sí. En persona, personificada. Acá te dice, civilización o barba pide media horita más. Wendy, no. La producción no pide media hora más. Yo produzco ese programa y vivo con esa persona. Así que, no. Se queda corto el señor de la Roja. Desde ya que no. Sí. Y bueno, es un freestyler campeón, ¿no? Sí. Disfrútenlo en su Instagram, que él hace muchas boludeces en su Instagram. Eso. Pone fotos con Balut Tealdo. Sí. Tienen muchas horas de diversión en relación a barba en otro lugar que lo hace así Tricarro. Tal cual, tal cual. En fin, chiquis, acá tendrán también muchas horas de diversión. Como mínimo tres, porque le vamos a meter de 10 a 13. Es probable que nos pasemos unos minutitos, como siempre, con la solidaridad del señor Esteban Tevichacho de todas las tormentas juntas. Muchas gracias por estar allí, Tevichacho. Gracias por estar allí, Tevichacho. Te agradecemos. Hoy Tevich tiene notón sobre hidrovía, ¿eh? Tiene notón sobre hidrovía. Prepárense, ¿eh? Más madera este chico. No lo dudo. En fin, nosotros también tenemos un programa por delante sin notas sobre la hidrovía, porque eso se lo dejamos a Tevich, ¿eh? Pero nosotros tenemos otras cosas para hablar, amiga. Hoy tenemos un Cosas que me encontré, versión clásica. ¿Puede ser cierto eso? Sí, Clásicos Virales parte 3. ¿Parte 3? Parte 3. Los Clásicos Virales no... Sí. No paran jamás. No, no se detienen, amiga. No se detienen. Y hoy vienen con un agregado especial. ¿Sí? Porque viste que los Clásicos Virales antes... Sí. ...se remixaban. Sí. Ahora ya es muy popular. Ahora sí o sí salen 8 o 7 remixes. Te la hiciste los remixes. Te traje, de los dos más importantes, te traje sus respectivos remixes virales. Guau, me encanta. La verdad es que se van a tener que preparar porque hay cosas muy buenas. Me encanta, no lo dudo. Me pone muy feliz y orgullo. Ya les adelanto que, nada, va a haber... Buenas, buenas. Este no va a estar, pero este es un muy buen remix. Sí, mirá. Este es un muy buen remix. Pero no va a estar. Esto nos sirve para ejemplificar cómo se remixean los virales. Acá está Chiqui Bombón, ¿no? Chiqui Chiqui Bombón. Chiqui Chiqui Bombón, remixada. Y hoy tendremos nada. Por ejemplo, alguien que busca amor, comprensión y ternura. Tenemos, nada, cosas varias. ¿Viste que después el cuelgue lo hizo tema eso? Sí, exactamente. Hermoso. Es que merecía un tema, la verdad. Sí, es un gran tema del cuelgue, hay que decirlo. Sí, es un gran tema del cuelgue y es una gran historia. Nos vamos a ir a Ecuador en el momento de viralizables. Así que estén preparades. Ah, bueno. Vamos a viajar por el mundo. Es un international esto. Es un international. Después vamos a ver a gente que, nada, están tomando algo que no es coca, papi. Así que prepárense, prepárense. ¿De qué hablan? ¿De qué, eh? Es un video donde están ingiriendo bebidas. Ah, bebidas. Que no son coca, papi. Eso es lo que te puedo decir. Es bebible. Es bebible. No es esnifable. No es esnifable. Ok. Si había algo esnifable, no salió en cámara. Ok. Y te digo, por el pedo que tienen los muchachos en el video, les vendría bien algo esnifable para recalcar su coca. Eso no es coca, papi. Sí. Y mucho más, mucho más en cosas que me encontré en internet del día de hoy. Y tengo una alerta spoiler. Clásico también, porque hoy es día de clásicos. Hoy es día de clásicos. Hoy es día de clásicos. Está Galita, que es la clásica. Es la clásica de los viernes. Es la clásica de los viernes. Y es lo que nos trae toda la alegría. Galita nos va a hablar de qué pasó esta semana en el mundo del chimento, el corazón y el espectáculo. Me encantó. Porque, bueno, está Beikoff. Beikoff tiene su primer eliminado. Ah, mirá vos. Que es un taxista. Iba a preguntar si empezó Beikoff, pero bueno, Galita ya lo dijo. Ya empezó la semana pasada igual. Sí, le presto atención, le presto. Se va a enojar si le volvés a preguntar. No, por eso te lo estoy preguntando a vos. Arrancó Beikoff. Ya tiene su primer eliminado. Vamos a hablar de eso también ahora en la apertura dentro de un ratito. Me encantó. Y, como decía... ¿Por qué vamos a hablar de Beikoff? Porque pasó algo muy heavy. Uy. Pasó algo muy heavy. Sí. Beikoff siempre dando la nota. Siempre dando la nota. Dios. Ya hay escándalos de, che, tal, tomó clases de pastelería. Pero nosotros nos vamos a dedicar a otras cosas. Eso no se puede tampoco. Es lo que yo pensaba. ¿Cómo no vas a poder tomar una clase? O sea, estoy haciendo un show, un reality show de pasteleros. En algún momento, o sea, supuestamente te interesa la pastelería. No es tan raro pensar que alguna vez hiciste un curso de pastelero. Y eso no te puede anular. Una cosa es... Si tenés una madre pastelera, tampoco se puede. Si yo nunca hice nada, no trabajé nunca con mi mamá, nunca hice un curso. Pero tu mamá es pastelera y te enseñó. Pero mi mamá es pastelera. No, eso sí se puede. Porque la mayoría de... Es un clásico de Beikoff que se ponen a llorar recordando a su madre o a su abuela que les enseñó a cocinar pastelería. Ah, bueno, me encantó. Ese es el clásico, ¿no? Bueno, mi mamá no me enseñó igual, así que tampoco puedo ir. No, mi mamá tampoco me enseñó pastelería. Me enseñó cosas, claro. Me enseñó otras cosas. Me hacía leer el capital, mi mamá. No, no, a mí me enseñó a cocinar, pero no justo no era... Lo dulce no era su área. Lo dulce no era lo suyo, era muy de lo salado, ¿no? Sí. Bien que aprendiste de tortas, te dicen por acá del otro lado, ¿no? Sí, pero con otras personas. Esa no fue justo con tu mamá. No, no. Esa fue con tu círculo, digamos. No, igual con el círculo de mi mamá también. La mejor a mí y mi mamá es lesbiana. Bueno, ¡ay, che! Entonces algo de pastelería había por ahí, ¿eh? Algo de pastelería había por ahí. Introducción a la pastelería había, ¿eh? Tortillas también pueden ser. ¡Oh, qué rico! Si estoy diciendo el salado. Pero eso es para Masterchef. Tortillas. Eso es más para Masterchef. Me gusta más esa. ¡Uy, qué rico, ¿eh? Bien. Una rica tortillita. ¿El de la 1, la serie? Ay, ¿cómo era ese comentario? Ay, no lo metías en botonera. Somos... Ay, lo pasamos a otro día. ¿Qué te pensás, que yo soy maestra pastelera? Eso, ¿qué te pensás, que soy maestra pastelera? ¿No decía algo así? Maestra pastelera. Una cosa así. Sí, algo así, algo así. Bueno. En fin, nada, tendrán un programa lleno de magia y con una alerta spoiler, sí, clásico. No sé si lo recuerdan, pero los que eran conscientes, sobre todo en la primera mitad de los 90 o hasta el 97, se acordarán de una serie de muñequitos. Sí. Que se llamaba Dinosaurios. Sí, boludo. O sea, como que tengo mucho recuerdo de la imagen, pero no de la serie en sí. Porque vos eras muy peque. Yo eras muy peque, ¿no? Exacto, amiga. Vos tendrías 3, 4 años, 5 con toda la furia. Capaz me lo dio que me lo ponían de fondo, ¿no? O que lo veía, pero... Que lo viste seguro porque fue un suceso. Sí, sí, es que estoy segura que lo veía. El tema es que no lo... O sea, recuerdo mucho los dibujitos, o sea, los personajes. Sí. Pero no, nada más. Bueno, hoy te vas a enterar de qué trataba esa sitcom, porque fue una sitcom hecha con títeres, por un lado, y por otro, personas disfrazadas de dinosaurios. Una sitcom. ¿Era para niñes? Era para niñes. Era para niñes. Una sitcom de cuatro temporadas que seguía la vida de la familia Sinclair. Un grupo, una familia de dinosauritos que, nada, muy parecía a los Simpsons, a los Picapiedras, a todo ese tipo de cuestiones. Bueno, acá Topo, además de haber dicho lo de Civilización o Barba, que nadie le va a dar el gusto, dice Wendy. La Chipi dice, buenas, buenas. Buenas, buenas. Luan dice, buen día. Wendy, Lu. Y dice, alta remera, tú. Sí, alta remera, es la que habías mencionado esta semana, el miércoles. Vos la mencionaste y me la trajiste a colación y dije, uy, me la voy a poner. Y la Chipi dice, y por eso hice todo ese recorrido, que la serie Dinosauros está en HBO. Sape, la Chipi sape, claramente que sape, porque sí, está en HBO. Ha sido un suceso, tiene cuatro temporadas. Las primeras dos fueron muy conocidas, sobre todo en Estados Unidos y en América Latina. Pero vamos a repasar todo sobre esa serie, de qué se trataba y sobre todo el triste final. Porque tiene un final tremendo el final que tiene. Ay, no, no, no me gusta esto. Pero es viernes, es viernes y eso es lo último. Es viernes y eso es lo último. Así vas a cerrar el viernes. Se van a ir llorando, es mi intención. Si yo sufro porque laburo el fin de semana, ustedes se van a ir sufriendo el viernes. Es un poco, está bien, está bien. La venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena. Decía el chavo, no sé, lo veremos hoy. Lo veremos hoy cuando reciban la venganza. Yo trabajo igual hasta las ocho hoy, pero en el medio me voy a tomar un break. Claro, y bueno, el que puede puede. El que puede puede, por supuesto que sí. El que puede puede. Pero antes de que suceda todo eso en este programa, que también tendrá noticias y también tendrá música maravillosa. Vamos a hacer un repaso por lo que nos dejó el periodismo en el día de ayer. Y el periodismo suele dejarnos mucho. Sí, la verdad es que sí se come, se come. Se come el periodismo y... Así mismo. Se come así, se autocome el periodismo. Y el periodismo ayer tuvo escenas de operaciones explícitas. Vivimos escenas de operaciones explícitas. Porque por la mañana, mientras este programa estaba al aire, da una entrevista al señor ex ministro de salud de la provincia de Buenos Aires, Daniel Goyán. Daba una entrevista con el señor Ernesto Tenenbaum en Radio con Voz. Y en esa charla, en esa converseta, Daniel Goyán habla de algo que le dijo una vecina cuando él recorría los barrios. Los medios de comunicación decidieron cagarse en lo que dijo Goyán. Tergiversar todo. Exacto. Una práctica muy común y adjudicarle a él la frase que dijo la vecina, ¿no? Por lo cual le dieron con un caño y salió la oposición a todos en sus Twitter, los opositores, a decir, ¡Ay, qué vergüenza! ¡Métanlo preso! De todo le decían. ¡Métanlo preso! De todo le decían. Viste cómo son. Este, nada, esto era lo que decía el ex ministro Goyán. Mirá, escuchalo. Si uno tiene el tema de las fotos que molestaron a la gente, que nos molestaron, claro que sí. La foto de Oliva. Ahora, te lo voy a decir como me dijo una señora que esta semana charlando en un barrio, me dijo que no fue a votar. Y le dije, ¿pero por qué no fuiste a votar? Y porque estamos mal. Y alguien del grupo dijo, y te molestó la foto, y dice, mira, la foto con un poco de platito más en el bolsillo, es como que es otra cosa. Y eso es de lo que valora la gente. La gente valora un conjunto de medidas y evidentemente nos reclamó algo. ¿No es la mejor de las frases y de las citas? Ahí Jairo Estraquia, muy bien, mi amigo Jairo, le dice, no subestime a la gente. Le dice, y es cierto, ¿no? Es cierto. Lo cierto es que tampoco era para que los medios de comunicación lo levanten y digan, Goyán dijo que la gente quiere platita, quiere platita en el bolsillo para ir a votar. No, igual, a ver, hay una realidad absoluta que es que si nosotros estaríamos bien, si la gente llegase a fin de mes, si no estaríamos en esta situación, probablemente la foto hubiese zapado, hubiese zapado, hubiese pasado, no sé si desapercibida, pero seguramente muchísimo más. Digo, el escándalo también es en torno a la crisis económica. A ver, la gente vota con el bolsillo y no tiene nada de malo. Históricamente, y es lo más normal. Pero, por supuesto, lo mínimo que uno espera del Estado o del gobierno de turno es que pueda garantizar las necesidades básicas. Y lamentablemente hoy en día las necesidades básicas se cubren en función de la situación económica. O sea, digo yo, para poder garantizarme un techo, comida en la mesa, educación y zapatillas, necesito plata, porque todo eso se paga con plata. Efectivamente. Porque vivimos en un sistema capitalista. Entonces, 2 más 2 es 4. Estoy completamente de acuerdo. 2 más 2 es 4. ¿Es 4? 2 más 2. Porque son matemáticos, se lo pedimos a nuestro oyente matemático que nos lo cheque. 2 más 2. Que de paso dice que es nefasto si la chipe dice anda a chequear a la vecina. Es que es justo lo que yo iba a decir. Es justo lo que yo iba a decir. Estaría bueno, estaría muy bueno que reciba este mensaje, como diría Milei, la casta política. Dejemos de robar con el una vecina me dijo por 3 años. Sí, háganse cargo. Sí, una vecina me dijo, un vecino me dijo. Esa es muy de juntos por el cambio además. Entonces, vos ya no caigas en esa, amigo. No caigas en esa. Acá ya se confirmó que 2 más 2 es 4. Último momento, último momento. No lo vamos a confirmar por las dudas, pero 2 más 2 estaría siendo 4. Bien. ¿Ok? Esa es una data que tenemos para casi confirmarles. Gracias. En el día de hoy. En fin, se armó un revuelo tremendo. Fue tendencia en las redes sociales todo el día. Esto de Goyán diciendo lo de la platita. Lo cierto es que no fue una frase afortunada para nada. No, fue rarísimo. Y se entiende que lo hayan guardado a él, a Tolosa Paz. Sí, y a Santoro. ¿Dónde está Santoro? Hablan una vez y cagada tras cagada. Una tras otra. Bueno, Goyán salió del escondite donde lo tenían y nada, se mandó una de las suyas. Al pedo. Volvé. Se hubiera quedado guardado. Volvé, Goyán, no te fajamos más. La verdad es que es tremendo, es tremendo. Sí, y algo muy raro es eso, lo de Santoro. Antes prendías la tele y lo tenías a Santoro sentado en todos los programas a la misma vez. Que vos decís, ¿cómo hacía? No, bueno, ahora brilla por su ausencia. No, rescátenlo. Hay varides. Rescátenlo, sí. Todes. Frente de todes escondides. No, no, de todos los partidos también. Bueno, menos de Juntos por el Cambio porque... Y los libertarios. Sí, Randaz otro que no está. Bueno, Manuela. Manuel. Hace unos días volvió, pero estuvo bastante borrado, bastante tiempo. Sí, sí, es lógico, ¿no? Es lógico. Digamos todo. Yo qué sé, amiga, dame si en Lucas. ¿Qué querés que te diga? Yo qué sé. Ni idea. Pero yo no tengo idea. No tengo idea, dame si en Lucas. Yo no tengo idea. En fin, Pipis, el periodismo también hizo de las suyas, no solo con la polémica con Daniel Golan, como le quieras decir, sino también con los gastos de la primera dama. Hay una noticia muy fuerte para confirmar de la primera dama, que ya había sido confirmada. Y es que está embarazadita. Le llenaron la cocina de humo, diría. Se embarazan para ganar las elecciones. Sí, se embarazan. ¿Sabés con qué la van a amamantar a ese bebé? Con la teta del Estado la van a amamantar a ese bebé. En fin, ahora todavía no vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de lo que pasaba antes. Porque ya la estaban operando antes por las dudas a Fabiola. Es muy operable para los medios de comunicación, Fabiola. La derecha le dice fiambrola. Porque para ellos el fiambro es algo grasa. Yo reivindico en este momento el fiambro. Pero además el jamón crudo, grasa. Jamón crudo es de cheto. Me ha dado más alegrías que la selección argentina el fiambro. El jamón crudito es de cheto. Un sanguchito de jamón crudo. ¿Una bondiolita? Una bondiolita. Ahí con especias. Qué rico, no hablemos más de eso. Pero fiambrola, fiambrola. A ver. Estaba siendo operada desde bien temprano, antes de que se sepa. Que tenía un baby en la panza. Y no sabes por qué la estaban operando. No, ¿por qué? Porque evidentemente se gastó toda la guita del Estado en mariachis. Una cosa de locos. Mirá, mirá lo que denunciaba el periodista Tato Yán. Con doctógrafos, con surfers. Esto fue creo que en Chapad Malal o en Mar del Plata. Bueno, de todo. Este que con mariachi. Con un mariachi. No, no, no. Este es el presidente de Perú. El presidente de Perú. Es el presidente de Perú. Perdón. Y se cagaban de risa. Ella fue. Ella fue en la nación más. Ella fue. Sí. O sea, es tranquilamente una pregunta que podría haber hecho yo. Y nos podríamos haber cagado de risa. Con un mariachi, tira el chabonada. Tato, no te voy a decir yo qué tenés que hacer. Pero estaría bueno que te leas los diarios antes de hacer el programa. Vamos a estar hablando de la visita que hizo Fabiola. No sé dónde. Se vio con el presidente de Perú. O sea. Hermoso. No es tan difícil, digamos, el programa de él va a la tarde después del mediodía. Tiene tiempo de leer algún que otro diario. Claro, no es que caes ni bien te levantás como nosotros. No, claro. Bueno, vos te levantas. Yo me levanto temprano para leer los diarios, justamente. Para que no me pase esa, ¿entendés? Bueno, podría haber pasado. Acá ya me dice, che, mirá lo que hizo Fabiola ayer. Y digo, ah, ¿qué estuvo? ¿Con mariachis? No. Estuvo con el presidente peruano. Topo dice, na, es mucho. Pepe dice, oli, está ahí con Speedy González. Eso es Speedy González. Eso es Speedy González. Speedy González. Tremendo, lo de Tato Young. Impresionante, ¿no? Impresionante. La cara de perro en un canal. Bueno, igual lo banco. Me siento bastante identificada. Podría haber sido un mariachi. Podría haber sido un mariachi. Pero no lo era. No. No lo era justamente el presidente de... Igual es como que lo preguntó medio enojado. He visto que decís, de última. Él estaba indignado por las dudas. ¿Viste? ¿Qué es un mariachi eso? Y si se cruzó un mariachi en la calle y lo saludó. Es como muy rara la indignación, ¿no? Quizás hubo una convención de mariachis. Y también medio despectivo. Fue raro el comentario. Fue raro el comentario. Este, bastante despectivo. Sí, claro. Después, yo estuve viendo la noción más en el día de ayer. Pasaron un montón de cosas que ahora vamos a ver. ¿Por qué te haces esto? Porque no tengo TN. Yo tengo televisión digital abierta. Y no está TN. Está la nación más. Y nada. Es el canal del expresidente. Yo quiero saber qué piensa el expresidente de las cosas. ¿No? Entonces, por eso lo veo. Y después vi también que la criticaba a Nafaiola porque ayer fue... Está bien. Bastante ridículo. Fue a... Ella fue la encargada de moderar... Creo que se llama la Convención Internacional del Lavado de Manos. Se llama así. Mentira. No, no te estoy mintiendo. Mentira. Me acabo de acordar. Si no, lo hubiera traído un pedacito para que lo vean. Yo también te jodería. Sí, obvio. O sea, si yo haría toda una sección boludeándola, me imagino a la nación más. Olvídate. Olvídate. Sí, fue la que comandó la Convención Internacional del Lavado de Manos. Y también podría haber sido la Convención Internacional del Mariachis. ¿Por qué no? Si hizo la de lavado de manos. ¿Por qué no? Fomentando la cultura mexicana a lo largo y a lo largo de este planeta. ¿Ok? Sí. Bueno, pero después se supo que estaba embarazada, Fabiola. Es verdad. Y eso también fue tendencia, por supuesto. En las redes sociales de 10 semanas lo confirmó el gobierno nacional. Muy bien. Cosa que ya sabíamos porque se había sacado 80 fotos agarrándose la pancita. Sí, se sabía. Se sabía. Lo había confirmado real. Lo había confirmado real. Real. Dos, tres semanas lo había confirmado al aire. Qué raro. Sí. Al aire de radio. Sí, hace radio 10 lo pusieron ahora, real. Sí, sí, sí. Porque dije, tele ya no. No, tele no. Por suerte. No, no. Bien real, real. Qué raro, real. Con primicias metiéndose en la vida privada de la gente, ¿no? No, como confirmando embarazos que la persona, que la embarazada todavía no quiere confirmar. Sí, efectivamente. Muy bien, real. Y Anchor evidentemente tiene una información. Acaba de terminar el encuentro internacional de mariachis. Fue conducido por Fabiola, Jan, necesito saberlo. No, no fue conducido. La tendrían que haber invitado. Fue la próxima. Bueno, la próxima ya saben, chiquis. La próxima ya saben. En Guadalajara. Se hizo acaba de terminar, ¿eh? Guadalajara. No se lo pierdan, no se lo pierdan. Seguro está subido a YouTube. Chiquis, después se supo que estaba embarazada, Fabiola. Y esto puede generarte distintas sensaciones, ¿no? Hay gente que se pone contenta cuando le decís hay un niño en camino y dicen, ay, qué lindo. Mansur, que seguro te puso un chumbo en la cabeza, lo van a tener, ¿verdad? Lo van a tener, no se les... En verdad tenían pensado abortarlo, por eso tardaron tanto en anunciarlo, pero... Pero Mansur no lo permitió. Gestión, Mansur. ¿Ok? ¿Cómo se termina con una crisis política? Con un embarazo, chiquis. No hay de otra, ¿entendés? No hay de otra. En fin, por suerte los medios de comunicación de la derecha llamaron a una especialista para que diga qué tiene que hacer el gobierno ahora que Fabiola está embarazada. Porque, claro, vamos a meternos en la vida de los demás, ¿no? ¿Y qué le cambia al gobierno que Fabiola está embarazada? Evidentemente muchas cosas. Evidentemente muchas cosas. Y Beatriz Arlo tiene... Pobre niñe. ¿Beatriz Arlo tiene hijes? ¿Sabés que no lo sé? No lo sé, ¿no? No lo sé. No tiene pinta de madre. No. Tiene pinta de tía soltera. No, pero igual me pasa que siento que capaz no tiene tanta pinta de madre, pero sí le veo pinta de abuela. Debe ser buena abuela, además, Beatriz Arlo. Esa abuela que te hace jugar con libritos. La odio, pero un poco me gustaría una abuela como ella. Sí, que no. Como la abuela intelectual. No tiene hijes. No tiene hijes. Mirá. Seis niñas, se perdieron una tremenda abuela. Bueno, pero Beatriz Arlo, a pesar de que no tiene hijes, no quiso por decisión. Bien, a lo Cristina Pérez. Me gusta mucho. Bueno, ella igual se da el tupé de opinar sobre qué tiene que hacer el gobierno. Y las madres, ¿no? Y las madres, sobre todo, y el padre, que es Alberto Fernández, que es el que más odia a ella. Bien, bien Beatriz. Mirá lo que decía Beatriz Arlo sobre todo esto. ¿Qué debería ocurrir o cuál sería una idea al respecto? La primera idea que tengo al respecto es más bien imposible. Es decir que el primer damo de esa primera dama modere las cuestiones. ¿Modere las cuestiones? Es decir que diga, bueno, fotos no, no vamos a mostrar el nacimiento, no vamos a mostrar las fotos de las primeras horas, no vamos a adelantar el nombre, ni vamos a adelantar el sexo. Que le dijera al periodismo eso para bajar la noticia. ¿Por qué? En este país mueren, nacen chicos que se mueren. Bajá la noticia, Fernández, bajá la noticia. No seas descelebrado. Es como, y por otra parte nosotros creo que tendríamos que hacer un coincidio para mí lo cual de este país, ¿qué le pasó? Sobre el próximo niño Fernández, el niño o la niña, Fernández Yañez, que nazca en silencio. ¿Por qué? Es como, con esa lógica es, Beatriz, no salgas con campera al aire, tenía una campera puesta. Hay mucha gente en este país que no tiene camperas, ¿entendés? No salgas con campera al aire. ¿Cómo vas a hacer eso, Beatriz? Perdón, ¿puedo decir algo fuera de joda? Sí. Yo, claramente. ¿Fuera de joda querés decir algo? Sí, quiero decir algo fuera de joda. Yo sé que es difícil. Sí, es difícil. Realmente, ¿quieres decir un solo comentario fuera de joda y después sigo jodiendo? Sí. Yo, claramente, no coincido en nada con Beatriz Arlo. Me parece un gorilón nefasto, la odio ideológicamente, pero sí le tengo mucho respeto como intelectual en algún punto. Yo tengo varios libros. Digo, me parece súper interesante. Es, además, de las primeras mujeres que fue muy respetada como intelectual en este contexto político. Sin duda. Digo, eso me parece súper... Ahora, me da impresión verla a medio gagá. Se le construyó a sí misma. No, no. Para mí está grande y está medio gagá. Y le patina un poquito ahí en la nota que le hicieron. Me da esa sensación. Me angustia eso. Genio el periodista de la Nación que dijo, le voy a preguntar sobre el embarazo y qué tiene que hacer el gobierno con el embarazo. A un intelectual que tiene tantas cosas interesantes para decir, pero vamos a preguntarle por el embarazo. Y tremenda la opinión de ella, ¿no? Muy boluda. Muy boluda. Que no hablen de bebés, porque la verdad es que hay muchos bebés que... Que no nacen. Que no nacen. Sí. Que nacen y se mueren. Y sí, me ríes. Que Alberto tampoco es una persona, Alberto, y muchas personas mueren. Entonces, que Alberto no aparezca tampoco en televisión. Pero la derecha tiene mucho como esas ideas de, digo, en cosas mucho más boludas, como todas las personas que estamos a favor del aborto no podemos tener hija si tenemos que abortar, por ejemplo. O esto que le decía el periodista de Intratables a Manuela, que como estás en contra del capitalismo no podés tener un celular, ¿entendés? Sí, claro. Como tienen todo eso, ¿entendés? Tenés un hijo, pero como sos primera dama y hay niñas que no nacen... Escóndelo. Escóndelo. Negalo. Que nadie se entere. Para no faltar al respeto a la gente. Tienen analogías muy extrañas los gorilonis. Sí, totalmente. Pero bueno, acá la Chipi dice, en este país nacen chicos que se mueren. Creo que eso es algo que ocurre en todos los países. Creo que no es un fenómeno exclusivamente de Argentina, ¿eh? Topo dice, viven en otro universo extraño que no comprendo. Sí. Pepe dice, abre comillas, en este país nacen chiques que se mueren. Cierro comillas. Y sí, ¿dónde estamos? Si no, nunca jamás con Peter Pan y Campanita, vieja payasa. Pepe viene sacado últimamente. Topo dice que no hablen porque hay gente que no habla. Claro, hay gente muda en este país. ¿Cómo se le ocurre hablar a Alberto el otro día en la Asunción? ¿Entendés? No, la verdad es un desastre. Se estuvo muy raro. Es un desastre. Están cada vez más ridículos eso, me parece a mí. Este estuvo, ¿entendés? Este estuvo que tiene hijes cuando hay gente que no tiene. No, no, están rozando la demencia, pero bueno, qué sé yo. La verdad es que un poco sí, es que un poco sí. Y de demencia, estamos hablando de demencia. Sí. Vas a ver un análisis ahora bastante preciso. Ay, qué miedo. O quizás un poco de mente de cómo está funcionando la economía, según el economista Martín Tetás. No. Es muy cortito, es muy cortito, pero es muy preciso, ¿eh? Mirá, escuchalo. Escuchalo Martín, al tincho. Taca, 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 la moquilita. Es para una canción esto. Taca, 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 taca. Dale, boludo Tra, tra, tra Está hablando de la maquinita de imprimir billetes Amiga Sí, para él eso es lo único que está Haciendo el gobierno, imprimiendo billetes Lo cual es bastante mentira Imprime billetes el gobierno Pero después seca la plaza Sacando bonos en pesos Tendría que saberlo él que es economista Yo no soy economista, hice eso O sea, dale, tetas, ponete las piletas Ponete en tetas En fin, nada Esto es lo que nos ha dejado Este ¡Sí! ¡Bien! ¡Alto más, yap! ¡Alto más, yap! Esa Es como el nuevo La quiero, la quiero, la quiero, la quiero Es como el chichi peralta de la economía ¿No tenés a mano el Que tire, que tire, que tire, que tire, no? No, tuvimos problemas con la botonera Pero hoy es viernes, te toca ¿Hoy me toca el que tire, que tire? Sí, vamos A ver si lo logro, eh ¿Estás dispuesto? Sí Si me acompaña Martín Tetás lo hago ¿Crees que podés? Sí Te voy a confundir para mí Martín Tetás ¿Vos sí que me vas a confundir? Sí ¿Qué tiene, qué 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 Baila, sí, claro. En fin, estábamos hablando de economía, ¿no? ¿Y quién es nuestro influencer económico número uno? Julián Serrano. No, casi. Es el número dos o tres. Julián Serrano, también está el enano libertario, pero hay uno que es nuestro influencer número uno. Javier Milei. No, ese es nuestro dirigente, nuestro político. Bueno, qué, basta, no estoy adivinando. Dale, tú. Martín Guzmán. No, tú, Titi. Si yo te digo éxitos y abundancia, que tire, que tire, el mítico tiene un mensaje para vos en este viernes. Escuchalo. No te olvides nunca. Lo que sea que te dediques, siempre creete ser el mejor. Por más que efectivamente lo seas, o por más que no lo seas, si no lo sos, creete el mejor igual. Primero porque es la única manera de que vos efectivamente puedas lograr serlo. Porque primero te tenés que creer. ¿Qué haces, tío? ¿Qué es un narcotráficante mexicano, boludo, colombiano? Hacéselo entender a la gente. Eso. Decí que sos el mejor. ¿Por qué? Porque vos vas a cargar con la autorresponsabilidad y te vas a autoexigir para poder respaldar lo que dijiste previamente. ¿Qué tipo Iván a nadar del éxito? Para tener que legitimar su palabra, tienen que cumplir con lo que dijeron. Y no hay mejor manera que ponerse la vara bien arriba, ponerse mucha presión a uno mismo para llegar a esos objetivos. Así que acá se los digo, el futuro presidente de la nación, y lo voy a cumplir. ¿Se candidatió? ¡Qué grande el mítico! Bellísimo mensaje, mítico. Gracias, amigo. Necesitaba yo ver un poco de esto. Hay mucha ternura en la gente que te tira estos comentarios como si... ¿Quiénes son? Y como si fuesen algo re nuevo y algo que nos dice todo el mundo. Como si te estuviesen iluminando la vida y el camino. Sí, lo amo. Estoy diciendo cosas muy pelotudas. Lo amo un montón. La verdad que no lo pude escuchar mucho porque me distraje con su camisa abierta. ¡Boludo! Me distraje bastante. Ese outfit me volvió loca, ¿eh? ¿Sombrerito de mariachi se lo habrá comprado Fabiola? ¡Buen outfit! Sospechas. Tenemos imágenes exclusivas del encuentro de mariachi desde donde venía el mítico antes de grabar ese mensaje. Guadalajara. Ahí está. Esto es Costa, ¿eh? Esto pasaba recién en Guadalajara. Ahí está Fabiola, me parece, ¿eh? Ah, no, no. No es Fabiola. Es el que toca el bombo. Ah, es el presidente de Perú. ¡Claro! ¡Qué grande Castillo! ¡Cómo canta Castillo! No la tenía, ¿eh? No la tenía al presidente peruano cantando así. ¡Guau! Un fenómeno, ¿eh? ¡Guau! Impresionante, amiga. Impresionante. ¡Qué fuerte! Sí, acá Pepe pregunta... Pará. Primero Topo dice Es la mezcla exacta entre Diki del Solar y Santiago. No estudié nada. Es exactamente igual. Pepe dice ¿Quién es? Chipi dice ¿Qué ganas de pegarme un tiro con una alpargata? ¿Cómo quiénes? Es el mítico, chiquis. Sí, es el mítico. Es el mítico. Qué raro que Pepe... Pepe no estaba con éxitos y abundancia. ¿Qué no iba a estar con éxitos y abundancia? Sí, no estuvo de nada. Me pongo triste por él. Sí, habría que repasar al mítico. ¿Qué es un repaso? ¿Estás preparada para que tenga un repaso del mítico? Súper. ¿Vos estás preparado, Jan, para un repaso del mítico? Mira, mira. Si a mí me sobra. Si a mí me sobra. Si a mí me sobra, Cringe, me dice Jan, ya sabemos, Jan, ya sabemos que estás preparado. Le sobra lugar a la botonera, claro. Claro, claro. Bueno, te voy a traer entonces un especial del mítico para la semana que viene. Real no lo conozco, dice Pepe. Dale, Pepe. Ya lo vas a conocer. Bueno. Quédate acá y lo vas a conocer. Ustedes saben, nuestros hits más grandes en internet son el Farón Love Shady, Nico Andreoli. Nuestras reacciones a ellos. El tercero más importante es el mítico. El que hicimos con el mítico. Fue espectacular. Cosas que me encontré en internet, versión mítica. Fue realmente bueno. Acá Pepe dice algo, really, súper Samy, amigo. Dice, no sé ni quién soy yo. Ah, bueno, nos pasa a todes, amigo, nos pasa a todes. Los que sí saben quién es alguien son les vecines de Cristina. ¿Y sabés por qué saben quién es Cristina? Porque la escuchan gritar, ojo, último momento, último momento que tiró Majul. Gritar en que es amplio. Es amplio, sí. Puedo gritarte porque estoy enojada. Por pasión. Puedo gritar por pasión porque estoy viendo parte de fútbol. Puedo gritar porque estoy haciendo el delicioso. El delicioso. El cindis. Puedo decir distancia. ¿Qué, qué, especifica? No estarían especificando mucho, pero sí hay un suceso periodístico. Y es, Cristina está gritando. Mirá este último momento de Majul. A ver. Bueno, nunca los vi tan desesperados. Dicen que Cristina, desde su casa en Calafate, o el quinto piso de su departamento en Cali de Adenales, cada día grita más. No. No me digas. No voy a decir quién. Lo dicen los vecinos de Cristina, eh. Paren las rotativas. Hay que sumar esto al diario. Dice, por favor, en un poco de silencio de lo que grita. ¿Qué pasó? Es que de un día para el otro se cayeron todos los mitos de la gran estratega ahora convertida en la principal marescal de la derrota. Lo amo, lo amo. Tremendo último momento. Majul, te invito a mi Casorios el 23 de diciembre, amigo. Es una banda. Mezcla una cosa con la otra de una manera magistral. Hay que aplaudirlo. Primero voy a decir una cosa. Ponele que en el edificio de acá de Recoleta puede ser que les vecines le escuchen. Ahora, Ericka, vamos a tener una guitarra separada. Estamos siete kilómetros de hasta la casa del vecino, ¿entendés? Hay que gritar. Bueno, por eso. Está gritando fuerte, Cristina. Juro que ningún vecino podría escucharlo. Quizás está gritando tanto que se la escucha siete kilómetros. Pero además, viste que se dio cuenta, dijo, desde su casa. Después dijo, o desde, como que ahí se rescató. Chequeá la información, Majul, antes, boludo, dale. Me encanta, me encanta. No seas como Tato Yon, boludo. Tremendo. No improvisen mentiras, porque no son buenos improvisando, boludo. Como piénsenla, ármenla, escríbanla, repásenla y después tírenla. Porque si no, ahí quedó muy evidente que era mentira lo que estaba diciendo. Si lo hubiese dicho, entra, me crucé una vecina o conozco una vecina que vive cerca de Cristina Fernández de Kirchner. En su departamento en Recoleta. Y me dijo que de verdad, desde que perdieron las elecciones, se la escucha gritar todos los días. Se la escucha gritar un montón más. Listo. Listo, ya está. Ya está. Con esa, Tuki, metiste ahí la fichita de la operación. No hace falta que... Viste, cuando le metes mucho pirulete... Y si ya dudás si es de una casa, si es de la otra, si haces tantos silencios. Cuando primero dijiste que se la escuchaba desde su casa en Cafayate. ¿Qué? Que chiques, vive en la loma del orto de cualquier persona y relájense. No hay manera de que alguien la escuche gritar. Ni Alicia desde la otra habitación la debe escuchar. Ni Alicia Kirchner la escucha. La verdad que nada, me sorprendió. Y hay algo que no reparamos en su momento. Pero es cuando él deja ese silencio larguísimo. Porque no tiene ni idea cómo carajo continuar con la tremenda pelotudez. Se escucha que alguien dice... Sí, sí, sí. Déjeme decir tantas boludeces. Guarda, Majul, que te cagas solito. Te pisas solo. Dale, boludo, fue re evidente. Hola, Juan Carlos. ¿Cómo estás, chupamija? Estaban diciendo así. Maravilloso. En fin, chiquis, nada. Y ahora vamos a ir a lo verdaderamente importante. Como para ir metiendo la puntita de lo que pasará hoy en el programa. Lo más importante es que va a estar Galita, nuestra columnista del espectáculo en Chimento y el Corazón. Nos va a hablar de Bake Off. Bake Off el domingo tuvo el primer eliminado. Gabriel, taxista él. Bien. Y fue eliminado para muchos injustamente. ¿Para vos? Para mí fue el peor durante toda la semana, cocinando lejos, lejos. Pero justo el domingo había que hacer una torta como de tres pisos y él la hizo. Y otros presentaron una bola de fray. Bueno, ¿pero a otros que le fue bien en toda la semana? Eh, a otros, sí, a otros que le fue bien en la semana. Bueno. Entonces terminó yéndose él. Y bueno. Justicia hubo, digamos. Bueno, injusto capaz no fue. Injusto capaz no fue, excepto para una agrupación llamada Taxistas Solidarios. Ay, Toti. Sí, pobrecito, los taxistas solidarios. Ay, el gremio acompaña. Sí, acompaña al gremio y publicaron una carta abierta muy crítica. Están de moda las cartas, chiquis. Están de moda. Después de la carta de Cristina, dijeron, es nuestro momento. Yo espero que estamos todos. La verdad es que sí. Es increíble. La verdad es que es maravillosa la carta. Y, este, nada, quiero leerles, ¿no? Por favor. Quiero leerles lo que dice esta carta. ¿Esto es real o estás boludeando? No, no, esto es más real. Ojalá no fuera real. Así te lo digo. Dios. Si Dios existiese, esto no sería real. Pero sí, es real. Bueno, el domingo pasado, como les decía, en Beikov, eliminaron, ¿no? En su primer gala de eliminación a Gabriel Amato. Pese a que hizo un buen trabajo, no cumplió con los requerimientos del jurado. Aparte, hizo una trampita, que fue ponerle cuatro palos a la torta para que no se le caiga. Cuando les habían dicho, no podés ponerle palos a la torta para que no se caiga. Se tiene que aguantar solita la torta. Sí, claro. Eso le dijeron. Bueno, la salida de este taxista, de Berizzoel, que había contado que hacía seis meses había descubierto la cocina en pandemia, etc., indignó a otros taxistas que lo vieron como una analogía del supuesto maltrato que sufre el gremio de los taxistas y por eso publicaron una durísima carta, ¿ok? Siempre lo importante. ¿Qué? Muy dura la carta. ¿Qué le pasa a la gente que está haciendo relaciones muy raras entre cosas y cosas, no? Como... Asociación Libre. Bueno, ahí está. Asociación Libre, igual. Ahí está. Ahí está. Están viendo... Hubo... Tuvo muchísima repercusión en los medios de comunicación, la verdad. Los taxistas decían estar cansados. Estar cansados del maltrato. Estar cansados de que se los estigmatice, que la sociedad los maltrate. ¿Lo trataron mal en Bake Off? La verdad es que no. Lo trataron bastante bien. La verdad es que lo trataron bastante bien. Los trataron como un ser humano. Sí, como un ser humano. Bueno, ¿qué dice esta carta, entre otras cosas? A ver. Dice lo siguiente. Nos quieren ver muertos a los taxistas. No, mentira. Sí, esa es la denuncia más fuerte que tienen. No, ojalá fuera mentira. Dale, boludo. No, no. Boludo. Mentira. No, mira, está cierto. Están ciertos como que... Nos quieren ver muertos, tío. Nos quieren ver muertos. Ese es el insólito reclamo de esta agrupación. Porque trabajaron a uno de un reality. Sí. Aguanté. Sí, sí, sí. Para ellos, sí. Los quieren ver muertos. Es la agrupación Taxistas Solidarios. Y dice... Nada. De repente... Acá está, acá está. La sociedad nos da la espalda. La sociedad nos da la espalda. Huevo. Porque no me anda internet. Pero igual lo voy a sacar adelante esto. Porque soy un periodista todoterreno. Sí, sí, sí. Me encanta. La sociedad nos da la espalda por los hechos de público conocimiento. Y ahora vemos que la televisión también nos da la espalda. Tal como se vio anoche en la edición de domingo del ciclo de Telefe, eliminaron a un taxista de manera totalmente injusta. Gabriel debería haber seguido en la competencia. Y todos lo sabemos. El tema es que acá hay algo de fondo. Nos quieren ver muertos, parece. Sí. ¡Guau! ¡Fuertes declaraciones! ¿Qué? ¿Quién está tan al pedo en esa agrupación de Taxistas Solidarios? Pero además es un nivel de parano. Ya, boludo. Un terapeuta, por Dios. Y esto es lo mejor. Hubo personas que cocinaron peor que nuestro querido colega. Y es una pena que siempre seamos nosotros los que pagamos los platos rotos. No, no. Esto... Esto... Para mí esto es tipo casero. Esto lo escribió Casero, boludo, para seguir jodiendo. Es un experimento social. Dejate de joder. Estamos cansados de ver cómo el país nos da la espalda en diferentes situaciones. Hoy es una torta, pero mañana puede ser algo peor. No, mentira. Gracias. Atentamente los saluda la agrupación Taxistas Solidarios. No, consigamos un número de esta agrupación y preguntemos si están jodiendo porque yo no puedo seguir. O sea, no puedo seguir sin saber si esto es real o es alguien que se está cagando de risa y lo mandó en joda. De verdad no puedo... La frase... No puedo. La frase... Hoy es una torta, pero mañana puede ser algo peor. Es maravillosa. No, no. O sea, me niego a creer que esto alguien lo mandó sentidamente. O sea, me niego a creer que alguien no está cagando de risa y decir, che, mandemos esto para boludear. Mira, para armar una agrupación como la de Taxistas Solidarios, mínimo tienen que ser 10, amiga. O sea, mínimo 10 personas estuvieron de acuerdo en, che, me parece pertinente. Sí, esto se dio en vivo mientras Gabriel, que ahí lo veíamos en pantalla, el taxista, daba una nota en la radio online que tiene Radio Mitre. Pero capaz eran 10 personas cagando de risa. Nosotros acá en esta radio somos 10 y estoy recontra, seguro que estaríamos re expuestos a escribir una carta así boludeando a gente y mandarla como si fuese algo serio. Necesito comunicarme con alguna de estas personas y saber si esto es de verdad. Si algún taxista solidario está escuchando, por favor comunícanse con este programa, ¿eh? Tenemos en exclusiva para este programa... O ser, chicos. La declaración de la vístima de todo esto. La verdadera vístima, que no son los taxistas en su conjunto, a pesar de que ellos se manifiesten a través de esta carta. Siento que yo no entiendo nada de la realidad. Bienvenida a la Argentina. Como que siento que vivo en una realidad paralela, bolude. ¿Estás aburrida? Estabas. Indicando el programa, ¿no? Te pregunto, ¿qué opinás de lo que pasó al respecto? Soy ajeno a eso, a todo eso. No, no, no. Totalmente ajeno. Es una polémica que se ha planteado así en las redes. Y yo no tengo ninguna información de eso. Qué tibio, Gaby. ¿Pero te gustó que te banquen tus colegas? ¿O la verdad que creías que no daba como para que se haga esto? ¿Cómo lo tengo? No, mirá, está bueno siempre el apoyo. El apoyo de la gente siempre está bueno. Yo te digo que tuve mucho apoyo de un montón de gente de todo el país y que realmente estoy muy agradecido por eso. Él es muy políticamente correcto. El apoyo de los taxistas también, pero muy asombrado por todo lo que pasó, por toda la repercusión que generé. Pero ya te digo, después, las polémicas que se han planteado son todas polémicas que se han planteado en las redes. Bien, se lavó las manos, se lavó las manos, Gabriel. Una cosa muy rara. Júgatela, salió el gremio a bancarte, boludo. Sí, muy raro. Acá la Chibi dice, qué intensidad. Topo dice, para mí tenían el comunicado ya hecho para algo más importante y no tenían ganas de modificarlo. Luan se estalla y dice, palabras fuertes y desconcertantes. Palabras fuertes y desconcertantes. Topo dice, querían machos emocionalmente expresivos. Acá lo tienen, ¿eh? Los rompieron. Los rompieron. Y Chibi se ríe al, para mí tenían el comunicado ya hecho para algo más importante. Re contra. Para mí era un comunicado que tenían armado para la quita de las indemnizaciones que tienen preparado juntos por el cambio. Dijeron, che, bueno, vamos a sacarlo ahora. Che, ya te lo tenemos armado, ¿no? Todavía no se aprobó el proyecto. Vamos a presentarlo contra Beikoff. En fin. Hermoso. Maravilloso. Y ya que tenemos a Cristina escribiendo cartas, a los taxistas escribiendo cartas, ¿por qué no es la consigna de este viernes una carta A? ¿A quién le escribirías una carta de este estilo? ¿A quién le escribirías una carta a los Cristina, a los taxistas solidarios, ok? Hoy es el momento de que escribas esa carta. No sé, si querés decirnos qué pondrías en la carta, decílo. Pero con que nos digas a quién se la mandarías, a mí me parece que está buena. Muy bien. Me parece que está buena. Ponele, no sé, tenés Twitter y te bloquea, no sé, Fernando Iglesias, porque lo andás arrobando y lo andás barriando. Escríbile una carta, es hoy. Bien, encantó. Es hoy. Sí. Es hoy. No tiene por qué ser una carta agresiva, si querés ser una carta de amor, una carta con simpatía. ¿Qué? ¿Por qué? No, 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 digo. No, 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 carta agresiva. Bueno, entonces, carta agresiva, carta violenta, carta reivindicando el maltrato social que han recibido. Bueno, ves, acá Pepe ya está mal la consigna. Dice, yo quiero hacerles una carta a ustedes diciendo a todos los que quieran. Ay, mi amor. No vale, no vale. Mi amor. Basta. Eh, sí. Basta de ser tan tierno. Me gusta el amor igual, un poquito, te digo. No. Me estoy acostumbrando al amor de la oyencia, eh. Me estoy acostumbrando. Hoy, uh, tiene razón, Jan. Hoy es el primer día sin media luna, sin que la oyencia nos mande harinas. No, no lo digas porque nos van a mandar. Y basta, chicas. Necesito cuidarme un día. No manden. Jan la tira. O sea, si pica, pica. ¿No? Si pica, pica. Se está lavando la mano, Jan. Justo. De momento. Tiró la caña y se está lavando la mano con el conejero. Deje de hacer a nuestra oyencia a ganar plata, que son más pobres que nosotros. Pobre, no tienen un magro. Gastar plata, basta. Tuti, dejate querer, dice Pepe, claro. Ay, mi ex me decía lo mismo. Bueno, ¿le querés escribir una carta a tu ex? Para nada. Le mandé una banda de mails en su momento. Ya le escribiste, ya le escribiste. En fin, pipis, esa es la consigna del día de hoy. Queremos que le manden una carta a... ¿A quién le quieren enviar una carta? ¿Eh? ¿A quién le quieren enviar una carta? Nada, Pepe, que es hincha de Racing. Racing no está pasando por el mejor de los momentos, pero él sigue bancando la parada. Sí. ¿Ok? Él es muy hincha de Racing. Lo he visto subir fotos a las redes sociales, embanderado con la bandera de Racing, con el equipo de Racing. Todo de Racing. ¿Querés dirigirle una carta a Blanco, el presidente de Racing? Pepe, es hoy el día. Es hoy. Right now. Solo te tenés que comunicar al 155-665-5627. 155-665-5627. Ese es nuestro WhatsApp. Ahí recibimos sus cartas. ¿A quién le quieren enviar una carta? En esta mañana. Mándenlo ahí. Si no, lo pueden mandar en cualquiera de nuestras redes sociales, que son todas arroba citricaradio. Puede ser Twitter, puede ser Instagram, puede ser la que ustedes quieran, pipis. Y después tenemos la posibilidad de ofrecerles que nos miren, además de que nos escuchen. ¿Dónde? En citricaradio.com. Y después en twitch.tv barra citricaradio. Lo bueno que tiene Twitch es que, vos podés buscarlo igual, ¿no? Twitch, citricaradio en Google y te va a aparecer. Pero lo bueno que tiene es que hay una caja de chat enorme donde los oyentes pueden chatear entre ellos. Ajá. Y también pueden chatear con nosotros en vivo. Entonces eso está muy bueno porque, nada, les permite que lo leamos al toque. Divino. En WhatsApp, por ejemplo, ya se van comunicando. Se comunicó Ari y se comunicó Miguel, pero también se comunicó Juan Cruz Real, que nos manda una foto. Está leyendo el diario La Nación en este momento, Juan Cruz Real. ¿Por qué? Y nos manda el título con el cual publica la nota el diario La Nación en papel, ¿ok? Lo tiene en papel, nos manda foto y todo. Dice, Fabiola Yañez, escuchate esta, ¿eh? ¿Estás lista? No. Está embarazada de 10 meses y espera un único hijo. Esa es la noticia en el diario de papel. Está embarazada de 10 meses, pobre. ¿Sabes cómo debe tener el bombo? Pobre, chela, tiene que ayudar. De 10 meses, dicen las bestias. De 10 semanas, hijo. Y yo estaba diciendo de 10 meses. Y que esa aclaración de espera un único hijo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir? Bueno, periodismo, ¿no? Hashtag periodismo. Y, ah, porque Ventura dijo que eran dos, que eran mechis. No te la puedo believe. Espectacular. No te la puedo believe. Juan Cruz dice, con respecto a eso, dice, los médicos dicen que está en buen estado de salud. Ja, 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 Patorre es el médico. Claro, sí. Sí, sí, sí. Sí, igual que rápido también que lo dijeron, que lo expusieron. Rapidísimo. Porque por lo general, antes de los tres meses, no está tan bueno decirlo. Bueno, pero pasaron las PASO, amiga. Qué cosa. Por favor, te lo pido. Pobre mujer, qué embarazo de mierda que va a pasar, boludo. Con respecto a lo de Bake Off, nos decía Juan Cruz Real. En Bake Off esto no pasa. Y tiene razón, que es lo mismo que nos decía Ari. Ari nos decía, che, esto mismo pasa en los Bake Off de otros países. No, amigo, no tienen taxistas solidarios en los demás países. Eso es solo para Argentina, ¿ok? En fin, décimo mes, dice también ahí TN. Nada. Es como la fake news del otro día, la de Majul, que cayó con lo de Mercado Libre. Cayeron todos. Igual, sí, sí. Sí, varones, semana de embarazo. Igual quiero decir algo. A mí también me sorprendió mucho que lo digan en la décima semana. Que esté solo de 10 semanas también me llamó la atención. Sí, te entiendo. Pero bueno, nada, las PASO, ¿no? Cambio de gabinete, en fin. Una buena noticia voy a quedar. Una buena, una buena. Había tanto muerto que un embarazo. Un nacimiento era digno de ser contado. Totalmente, es una muy buena noticia, ¿no? Este, nada. Chipi le dice a Topo, hacelo tuyo. ¿Cómo? ¿Que nos manden cosas? Basta. Y Chipi, ¿cómo es esto? Chipi le dice a Topo eso y Topo le responde, ¿qué hice? Se me cortó. Mandales algo rico, le dice Chipi. Bien, háganle caso, loco. Háganle caso a Chipi. No, no, no. Y Pepe dice, blanco, la concha de tu madre. Curío, le dice. Es su carta, loco. Le está mandando su carta al presidente de Racing. Viejo, hay que respetar, ¿eh? Hay que respetar. Y acá Topo dice, se van a acostumbrar muy rápido que pasen un poco de hambre. En este país hay gente en la radio que no le mandan nada. Es verdad. Es verdad. Es verdad. Es verdad. Yo banco. Además, dejen de gastar plata por nosotros. Sí, chiquis. No valemos la pena. No valemos ni 200 pesos, la verdad, se los decimos. Pepe dice, prueba cabal que con el peronismo se garcha. Eh, ahí lo tenés. Esto es para que Tolosa Paz deje de caer su imagen, ¿entendés? Y pueda salir a hablar y digas, ¿se acuerdan lo que le dije de que el peronismo se garcha? Banco mil. Miren la Fabiola, ¿eh? Banco mil, banco mil. Y una chabona más dice, jeja, diez meses, ni la Virgen María se animó tanto. Total. Y para el quilombo que hay afuera, para el bardo que hay afuera, ese niñe dice, me quedo 14 meses si es necesario acá adentro. No salgas, mi amor, quedate ahí. Va a salir con el guardapolvo de primer grado directamente. Tremendo.